Bien, otra pregunta de los usuarios es si con somebody usamos have o has, es decir, si lo consideramos singular o plural, o si lo consideramos tercera persona del singular, o cualquier otra persona. Bueno, some, any, no y every pueden tener compuestos. Estos compuestos pueden ser, por ejemplo, somebody, anybody, nobody, everybody, o something, anything, nothing, everything. Bien, pues todos los compuestos, aquí hemos puesto solo algunos, pero hay más, que veremos en otro vídeo, seguramente, todos ellos son singular, o tercera persona del singular. Hoy nos vamos a centrar en estos cuatro, somebody, someone, everybody, everyone, teniendo en cuenta que somebody y someone son sinónimos, y everybody y everyone también son sinónimos. ¿Qué significan? Pues alguien, estos dos, y todo el mundo, o todos, todas las personas, estos dos. En nuestra oración, tenemos somebody has my car keys, alguien tiene las llaves de mi coche, y ponemos has, nunca have, ¿de acuerdo? Somebody, somebody, es como si fuera tercera persona del singular, él, ella, ello, etc. Y se comporta igual, has, tercera persona del singular. Bien. En la segunda tenemos someone is at the door. Someone is. ¿De acuerdo? Is, singular. Nunca are, nada de eso. Sería is. Fijaos en esta. I don't know if somebody lives there. Yo no sé si alguien vive ahí. Si os dais cuenta, hemos puesto una S al verbo, porque lo consideramos a somebody tercera persona del singular. Es como si fuera él o ella. Siempre va a ser tercera persona del singular. Por tanto, en afirmativa, en presente, necesitamos una S, que indique que es tercera persona del singular. Fijaos, con every, everybody, hacemos lo mismo. Everybody likes chocolate. Lo consideramos, everybody, como tercera persona del singular. Y por tanto, añadimos S, de tercera persona del singular. Fijaos aquí con el verbo ser, como ponemos is. Everyone is invited to the party. Todo el mundo está invitado a la fiesta. Y ponemos is, singular. Sin embargo, tenemos algo curioso, y es que a pesar de que los consideramos singular, o tercera persona del singular, cuando nos referimos a somebody, o nobody, o everybody, en otra oración, para referirnos a somebody, o a everybody, etcétera, etcétera, ya sí que en la siguiente oración, para referirnos de nuevo a ellos, los consideramos plural. Es algo curioso, pero es así. Por ejemplo, there's somebody at the door, tell them, tell them, I'm out. Hay alguien en la puerta, diles, diles que estoy fuera de casa. Fijaos que aquí pasa lo mismo, pero con they. If someone has any doubts, they can ask the receptionist. They. Si alguien tiene algunas dudas, ellos pueden preguntarle al recepcionista. Es decir, aquí hemos vuelto a utilizar ellos en plural, a pesar de que aquí hemos puesto has para singular, tercera persona del singular. Es algo curioso, pero es así. Es decir, cuando en una oración nos referimos de nuevo, por segunda vez, a someone, o a somebody, o a everybody, etcétera, ponemos they, o them, según el caso, si es objeto o si es sujeto. Y bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.